qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo vídeo de ps4 siempre tratando de ayudar de aclarar dudas y en el vídeo y os hablo del modo reposo el mejor modo lo mejor que existe en play station 4 a 10 de hoy para versiones y bueno diríamos casi superior o digamos casi superior a 505 en adelante porque a partir del exploit de oro 505 pues los exploits pues van teniendo fallos a la hora de iniciarse y cada vez pues los explotan ido saliendo todos sabemos que han ido cada vez a peor no es que haya ido a peor realmente sino lo que han encontrado pues no es algo que funciona pues como en 505 que tú enciende la consola lanza el exploit gastar 5 10 segundos y ya tienes la consola liberada en 755 una odisea de verdad chavales puedes pegarte y creo que lo que está por venir el más o menos igual en lo que está por venir en 852 creo que funciona más o menos igual e incluso esperemos y salario en 900 creo que va igual también bueno como decía uno dice a poder lanzar el exploit en 755 el mejor modo modo reposo me están preguntando que en el en el 755 que cuál es el el hot o el exploit que se puede lanzar para tener modo reposo o lo enseño ahora mismito vale yo estoy por aquí pues estoy en el fifa salgo yo por aquí ahora mismo por pantalla para que vean estoy aquí en el fifa vale totalmente funcional botón ps alimentación entrar en modo reposo vale para que vean que funciona iba a decir a la perfección pero bueno casi a la perfección yo lo llevo usando pues creo que casi casi no se ha apagado la plaza no ha habido un kernel para y sino que se está terminando de apagar vale vemos una playstation 4 se empieza a poner el botón de encendido en color naranja empieza a parpadear vale como estaba diciendo yo lo llevo usando vale mientras pues estoy pendiente de la luz de la consola desde que salió el gol en este último nuevo para playstation 4 lo llevo usando yo y es porque me viene de lujo chavales si es verdad que alguna que otra vez me ha dado un kernel panic se ha quedado la consola colgada pero bueno ha sido muy poca digamos que a lo mejor de 10 veces que he usado una me ha pasado dos a todo más ya digo que el porcentaje es muy bueno bueno la consola ya está en modo reposo porque lo pueden ver ustedes con el botoncito naranja podemos encenderla desde el mando vale o podemos encenderla directamente desde el botón vale como vemos ahí está vale y ahora voy a decir cuál es el hot que yo estoy usando porque hay muchos hot vale desde aquí agradecer a todos los que bueno gasta su tiempo en crear un hot mira como vemos que añada el último el último en el último gol y como vemos pues sigue por donde lleva chavales aquí no hay nada más que eso entonces cuál es el que estoy usando yo voy a cerrar cerramos el juego y te lo muestro ya digo tú lo puedes usar y dejarme tu prueba decirme llenando para mí me ha funcionado no me ha funcionado pues bueno el que yo estoy usando lógicamente si lo quiero lanzar ahora pues como ya lo tengo lanzado pues me puede dar un error pero no pasa nada te lo enseño yo estoy usando este de aquí nuevamente agradecer a todos los que gastan su tiempo en crear un box el cual añada esto te va a salir siempre vale porque tengo ahí como una especie de medio descarga que no sé lo que pasó que se ha quedado ahí perdido bueno yo estoy usando este vale el de gamer hack no digo que sea mejor ni peor que otro porque en cuestión lo que tienen que buscar es un bueno un hot vale esto que estamos viendo aquí es un hot el cual añada el nuevo gol en 2.0 vale este vale tenemos el gol en 1.1 el mira 75 x etc hay otras páginas que creo que era voy a enseñar otra por ahí que tengo por aquí en marcadores vale para que vean un momentito ahí está voy a entrar aquí como digo hay varios hot creo que era este de aquí de vamos a ver vamos a ver si era este exactamente el de hippie 68 pues si veo por aquí hay varios vale el gogen 2.0 el 2.0 para 51 aquí han añadido el gol en 1.0 el 1.1 pues bueno no todo vale no todos los golgen te habilita el modo reposo te lo digo porque te puede fallar yo te aconsejo siempre que use el último que use yo te aconsejo este porque lo estoy usando desde aquí no quiero desprestigiar a ningún otro creador de de contenido de que haga hot porque todo todo lo que añadan el gol en 2.0 el resultado va a ser el mismo vale tú puedes usar el que tú quieras yo te aconsejo este vale porque el que yo estoy usando y una vez que se ha lanzado el exploits y lanza es el gol en el de oro vale la máquina del golgen pues vas a ver que tienes aquí vale en el menú de ajuste tiene la opción golgen donde bueno tienes el fdp server el big loader y el instalador de paquete vale entonces es el que yo estoy usando y lo aconsejo totalmente a la consola no le va a pasar absolutamente nada no se va a estropear no te va a gastar luz no le pasa nada además muy importante esto lo he elegido por ahí hoy no sé dónde y es verdad dice cuando tú te compras una tele tú la quitas de la pared la tele siempre está en modo stand by vale la está digamos en modo reposo como está la consola vale el ordenador la tele el monitor todo tiene ese pequeño led ahí encendido que quiere decir que está como en stand by así se queda la playstation 4 la playstation 4 y no pasa absolutamente nada vale así que nada simplemente era comentarlo para lo que están preguntando úsenlo de verdad no se compliquen en apagar encender la consola completamente porque te vuelve el loco para lanzar el exploit y para los futuros exploits 852 y si sale para las 900 yo creo vale por lo que he oído por ahí yo creo que es igual igual de inestable así que no esperen gran cosa pero bueno ya por el simple hecho aunque tengas que estar cinco minutos para lanzar un exploit si después pueden lanzar el modo reposo o sea te salvas y con esto pues todos los juegos nuevos que van a ir lanzando que ya tenemos fifa 22 en mi vídeo anterior que ya lo han back porteado para 755 incluso ponía 803 pero bueno eso lo pueden ver en el vídeo justo anterior a este vale así que nada chavales espero que les haya servido todos atentos al canal campanita like suscribirse nos vemos en el siguiente vídeo como siempre